Historias y testimonios de su amor y su mascota, los libros, la música, el cine y más libros, sus pasiones. Gina Marcela Amaya dirige varios proyectos que involucran a todas las generaciones en torno a la lectura. Uno de ellos, la biblioteca itinerante que visita la plaza de mercado y que busca motivar a todos a la lectura, la cual nos lleva a conocer otras culturas. Gina Marcela nos cuenta hoy su vida y trayectoria por Fusatema. Muy bien, entramos a la segunda parte de Historias y testimonios. Gracias por continuar ahí acompañándonos cada semana y por sus buenos comentarios cada vez que nos encontramos en la calle. Para nosotros es un gusto llevar esta clase de contenidos y sobre todo que usted pueda aprender, conocer la historia de esos personajes que están por ahí en algún lugar de nuestra querida y amada Fusagasugay que cumplen una labor muy importante, como la de Gina Marcela Amaya. Tal vez esas personas que el nombre no le suena, pero que cuando usted va a la biblioteca municipal o se entera lo que ellos están haciendo, entonces comienza uno a valorar el trabajo que ellos hacen. Y de eso se trata de historias y testimonios a través de Fusatv. Tecnóloga en gestión bibliotecaria y además es promotora de lectura. Bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo desde la biblioteca? Porque es que hoy en día leer, bueno, los periodistas leemos, ¿cierto? Pero la gente del común no lee, ve, observa, lee Facebook, ¿cierto? O WhatsApp, pero ¿le resto? Bueno, Lizeth, la labor la iniciamos, yo llevo ya un tiempito atrás haciendo promoción de lectura no solo a Canfusagasugá, pero a Canfusagasugá mi labor estuvo con las zonas rurales, estuve en las escuelas y en la zona rural de Osachoque, La Cascada y Cucharal. Luego estuve visitando el barrio Gaitán, haciendo también talleres de promoción de lectura con los niños allí. También se visitaron algunos hogares hidriátricos de aquí del municipio. Estuve también en el hogar Francisco y Clara. Obviamente los talleres y los gustos varían según la edad, ¿no? Es como cuando uno va a un restaurante y pues va con su hijo chiquillo y a él le gusta la hamburguesa, pero a mí me gusta el ajiaco, ¿no? Es mirar qué le gusta a cada persona. A todos los niños no les gusta, podríamos pensar, que les gusta El Principito. Para mí es uno de los libros más queridos. Incluso podría tener 10 ejemplares ejemplares en distintas ediciones, pero hay quienes no, o sea, El Principito. No le encuentra gracia. No le encuentra ninguna gracia. Con los niños hay que encontrarle qué es lo que les gusta. Llevarlo a la lectura de una forma también muy dinámica, también a través del juego, ¿no? Pues aquí donde me ves, cuando estoy con los niños ya soy otra persona, porque con los niños no me puedo sentar y, bueno, vamos a leer, porque el niño se va a dormir, se va a dormir, se va a profundizar en la lectura. Vamos a profundizar, entonces vamos a leer a Chejo, mi amor, siéntate. No, con él, si él está jugando, si él está, vamos a entrar en esa dinámica. La música es un instrumento también muy bonito para realizar promoción de lectura. Se pueden musicalizar poemas como de Nicolás Guillén, que tiene una literatura infantil bastante bonita. Para los que no lo conocen, los invito para que se acercan a la biblioteca, pregunten por Nicolás Guillén, ahí hay un libro que se llama Sobre el mar de las Antillas y lo pueden consultar, es un libro de poemas para niños muy bonito. Se musicaliza, se trabaja con los niños, se puede trabajar rítmicos, bueno, infinidad de textos y lo que te digo, la dinámica con los niños es distinta. Con el adulto mayor se han hecho dinámicas, no solo yo, otros compañeros, donde se recogen historias, ¿sí? Para el adulto mayor ya no es tan fácil sentarse a leer, no porque no quiera, sino por la vista, ya es un poco más cansado, y pues ¿qué quieren ellos? Que les lean. Que les lean y sentarse a que alguien les escuche, porque muchas veces, o muchos de los que están allí están porque sus familiares ya no los quieren, entonces como cualquier cosa, perdón, lo digo así, un objeto viejo yo hoy lo guardo en el cuarto de San Alejo, y se olvidan de ellos, ¿no? Que también son personas, padres, que necesitan atención. Entonces, ¿ellos qué quieren? Ser escuchados. Entonces, la dinámica allí es escucharlos, empezar a tejer historias con ellos y poder tener un diálogo distinto y, pues, poderles hacerles, entrar a leerles en voz alta. Bueno, llevas muchos años dedicada a este tema, desde muy chica, con tu mamá leyéndole, al colegio, tus estudios. Desde tu punto de vista, ¿por qué es importante la lectura? Alguien dice, ay, pero es que eso es muy obvio, ¿cierto? Pero hay personas que pronto lo entienden. Sí, bueno, desde mi punto de vista, la lectura es importante, primero, porque si hablamos desde el conocimiento, nos da un panorama distinto. Podemos también entrar a ser más objetivos. Cuando uno lee, tiene un panorama más amplio, no se deja creer de cualquier cosa. De pronto podemos ser más críticos al leer, porque tenemos la posibilidad de leer varios autores y poder juzgar y tener una opinión propia, ¿no? Cuando no se lee, es muy fácil caer en el error del juicio o de creer todo lo que me dicen, sin tener un juicio previo o sin filtrar todo eso que me llega. Por eso la lectura es necesaria. La Unesco, la Unesco que es como quien da las pautas para las bibliotecas infantiles, está la Unesco, está la IFLA, bueno, y otras más. Consideran que la lectura, que el no leer es una parte de analfabetismo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener acá, lo miras, pero si no lo lees y lo comprendes, estás en cero. Entonces, no solo leer, es tener esa comprensión de lectura que tú decías. Hoy en día, las pruebas a ver, las pruebas de universidad, todas se basan en comprensión de lectura. Sí, sin lugar a dudas. Hay que aprovechar el tiempo y eso nos permite conocer, ¿cierto? Viajar a través de la lectura. Sí, es muy cierto. A mí me pasó hace poco con un libro de una autora que también les recomiendo mucho. Se llama Patricia Hitmit y ella tiene una novela que se llama Bajo el Sol. Les voy a hacer un spoiler pequeñito. La historia es de un chico que vive en Londres y él decide cambiar su vida haciéndose pasar por otra persona. Ese pasarse por otra persona lo hace convertirse en un delincuente. Es más o menos una novela policíaca. Lo interesante es que a través del libro, mientras yo leía, ella describía ciertas zonas de París, de Londres y yo me sentía como en un café de Londres. Nunca he estado en Londres, pero a través de la lectura conocí Londres y lo describía muy bien y el ambiente. Y la novela está ambientada en los años 30. Entonces, imagínate, en esa época no estaban los morrales de viaje, sino que eran morrales, maletas de esas cuadradas en piel, no tenían tarjeta de crédito, sino que era una libreta para poder cobrar. O sea, leer es crearse también una película. Muy interesante, hay que leer. Bueno, y para ambientar a veces algunos espacios o simplemente recordar la música. Y suena por allá de fondo la sonora matancera. ¿Por qué te gusta esta línea de música? Bueno, a mí me encanta toda la música, soy súper melomana, desde el rock hasta la ranchera, no tengo ningún inconveniente. Bueno, de pronto el reggaetón no es de mi gusto, lo respeto a quien lo escuche. Pero la sonora matancera es gracias a mi abuelita. Creo que el gusto musical lo heredé de ella, quien, pues, me acuerdo cuando yo era chiquita ella ponía a su bolero y, pues, de ahí el gusto por la sonora matancera y el bolero como tal. Delicioso, delicioso. Gina Marcela Amaya, nuestra invitada en Historias y Testimonios. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos para seguir compartiendo con ellos. Historias y Testimonios.